hola hola cómo están espero que estén bien yo aquí de regreso con ustedes espero que les guste este pequeño vídeo hoy voy a hacer de cenar aquí en este sartén ya tengo el agua hirviendo y voy a hacer unas costillas de puerco los voy a hervir y después los voy a dorar los voy a hervir con dientes de ajos y hojas de laurel ya le eché las hojas de laurel y los dientes de ajo ya están hirviendo con el agua y ya nomás voy a poner las costillas de puerco cuando se termine de hervir hasta que se consuma el agua que lo voy a que lo eché y los voy a dorar aquí en esta olla ya tengo los frijoles cocinando y lo vamos a dorar nuestras costillas bienvenido a mi canal mi gente gracias por su apoyo bienvenido a los nuevos suscriptores dios me los bendiga espero que les guste este pequeño vídeo así mi gente como pueden ver aquí está hirviendo bien las costillas están cocinando bien aquí están hirviendo los frijoles aquí en los frijoles voy a agregar la mitad de una cebolla y tengo cuatro dientes de ajo lo voy a echar aquí en los frijoles ahorita se va a dorar junta que termine de hervir todo hasta que se consume todo el agua y lo vamos a dorar nuestras costillas de puerco mi gente así y también aquí ya tengo chipotle voy a agregar chile chipotle a los frijoles porque la carne cuando va a estar dorada lo voy a echar aquí en la olla de los frijoles voy a echar chile chipotle tiene semillas pero no pasa nada así lo voy a echar tampoco este tan pedacitos tan entero no se va a deshacer tampoco los chiles así viene enterito así como bien así lo voy a agregar y ahorita que se doren la carne cuando esté dorada le vamos a echar aquí en esta olla de los frijoles está hirviendo bien la costilla de puerco se tiene que cocinar bien para consumir dicen que es mala la carne de puerco cuando uno no las cocina bien entonces hay que estar bien cocinado para comer ok mi gente espero que les guste este pequeño video yo cocino así a mi manera mi gente cada quien cocina diferente pero sólo comparto esas pequeñas recetas con ustedes espero que les guste ok ok así se quedo las costillas de puerco ahora si ya están doraditas como pueden ver y si quedaron esta tiene huecito y esta olla de los frijoles aquí ya puse arroz aquí está la olla de los frijoles está hirviendo bien y aquí están las cocillas lo vamos a echar las cocillas aquí en los frijoles espero que les guste este huele rico nomás eche chile chipotle ajos y cebolla es lo que eche los frijoles y las costillas los puse a hervir con dientes de ajos y hojas de laurel y así cuando termine de echar todas las costillas en los frijoles o en la olla de los frijoles lo vamos a tapar y lo voy a hervir media hora más para que se cocine bien aquí tengo esta cuchara que la voy a enjuagar espero que si lo alcancen a ver bien y lo voy a mover huele rico así las costillas se van a quedar bien blanditas tengo estos tipos de frijoles yo creo que estos frijoles le dice pilo estos tipos de frijoles tengo huele rico este es a mi manera a mi me gusta comer así que esté doradita y bien blandita sabe más rico con el olor del chipotle también queda delicioso ahorita voy a hervir aquí ya estoy viendo el arroz espero que les guste más que nada que lo preparen espero que si se miró bien el video es algo delicioso algo que a mi me gusta espero que ustedes lo hagan para que prueben si les gusta o no les gusta pero pruébenlo para que lo prueben que prueben prueben primero y comentan abajo de este video si les gusta a mi si me gusta así es bien fácil es de preparar y las costillas bien doraditas hasta cuenta bueno hagamos cuenta que es como si fueran chicharrones porque si se quedaron bien doraditas y tienen sus huesitos y agarraron un olor bien rico y más con los frijoles y ahorita los puse a hervir más ahorita mira está hirviendo bien está hirviendo bien se va a quedar bien blandita las costillas de puerco espero que les guste es todo por el día de hoy saludos a la distancia bienvenido a mi canal todos los nuevos suscriptores espero que les guste mi video espero que les guste este pequeño video gracias a los nuevos suscriptores preparan sus costillas como los hice yo van a ver que si les va a gustar es algo rápido y rico yo digo que rico porque yo no vayan a decir porque yo cocino y digo que rico no es si ustedes lo preparan yo sé que les va a gustar también y lo voy a acompañar con arrocito como pueden ver está hirviendo el arroz y aquí tengo la costilla con frijolitos y queda bueno así es lo que hay que yo cocino que cuando saliendo de trabajar y a cocinar esta es mi rutina diario saliendo de trabajar y hacer de cenar y bañar a los niños preparar el lonche esta es mi rutina diario mi gente espero que les guste mis pequeños videos espero que les guste mis pequeños videos como pueden ver aquí andan mis hijos vengase mi amor párate saluda la cámara chiquito aquí están mis hijos vente vente saluda hola aquí están mis hijos ahí está el otro chiquito sentado vente mi amor saluda hola mi amigas dice aquí andan mis chiquitos como pueden ver estamos cocinando ya quieren comer a mis hijos vamos a comer algo rico algo delicioso con ellos huele huele bien rico no te vayas a quemar mi amor sí sí mamá 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 nomás haz así huele rico mami mis hijos se quieren acercar en la olla y no vayas a traer así aquí mi amor y quieren estar oliendo la comida y la comida huele bien rico nos vemos al próximo video mi gente así quedó nuestras costillas de puerco así se mira ahorita voy a comer con mis hijos y mi esposo mi esposo ya va a llegar así que nomás voy a esperar para comer ahorita no los voy a enseñar todavía los voy a dejar cocinando así así que hasta aquí dejo este video bendiciones a cada uno de ustedes que tengan una hermosa noche que tengan un buen descanso mi gente muchísimas gracias se los quiero abrazo a todos donde quiera que estén bendiciones a cada uno